Miren, aquí vamos pasando el Coliseo de Los Ángeles por la Vermont. Ahorita aquí están haciendo muchas diferentes clases de construcciones. Aquí no sé qué va a ser aquí, pero parece como que un espacio o algo así, miren. Se mira bien, bastante, bastante raro cómo va a ser eso que están construyendo ahí, miren. Aquí en la Vermont y aquí en Boulevard, bueno, acá vamos a la 39 ya, pero miren cómo se mira todo eso que están haciendo ahí. Y más adelantito, pues, al otro lado de eso está el Coliseo de Los Ángeles. Y aquí está el Parque de las Rosas. No sé si alguien conoce el Parque de las Rosas. Donde veníamos cuando habían quinceañeras, bodas y todo, la mayoría de personas venían acá. Miren, qué bonito. Aquí estamos en la, ahí está la USC. La universidad de las, de las, de la USC. Esa es aquí en la Vermont y la Exposition. Miren, no más. Vamos a ver qué pasa ese muchacho. Y aquí, miren, estamos pasando por el parquecito ese para cuando quieran venir. Pues ya saben, miren, aquí pueden venir a, hay muchas cosas que pueden hacer. Aquí, ven, donde está el museo. Y aquí, mero, es que creo que está, bueno. Ahora está todo diferente. Ya tenía muchos años de no pasar por acá. Por aquí se alcanzaban a ver la Rosa. O ahí están, ve. Ese es uno, Parque de las Rosas. Miren, qué bonito está. Un día de esto voy a venir. Y voy a caminar para venir a, a sacarles ese videíto. Ahí, este, del Parque de las Rosas. Ahorita, pues, si hay rosa. Ahí se mira, miren. Ahí está el museo. Hay de todo aquí ahorita. Aquí en la Exposition. Así es, en Los Ángeles. Aquí está, ya está la. La Estación de Trenes, de los Rápidos. Por aquí me acuerdo que habían unos, unos, este, aviones que estaban acá. Pero no sé si todavía los tienen ahí o qué. Te les voy a decir. Aquí estaban los aviones, ven. ¿Te acuerdas, Gloria? No, ya no están, mira, Gloria. Aquí estaban los aviones, ya los quitaron. Bueno, ya los quitaron. No. Bueno, me voy a agarrar ahorita el 110 al norte. Vamos a ir ahora. A Griffin Park, creo que vamos, algo así. Bueno, estos son Los Ángeles, California, señores. Miren, siguen apoyando. Muchas construcciones. Muchas construcciones, muchas cosas. Este es el DMV de aquí de, de Los Ángeles. De aquí de la, de la Hub y las Exposition. Aquí me acuerdo que veníamos nosotros a dar las, la licencia, ID y todo. No estaba fácil venir acá. Pero esto es lo que había antes aquí. Todavía está, miren. Después de 25, 30 años. Ahí está ya ese DMV. Dice, mira que no le han arreglado nada. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Este es un video que les estoy enseñando cómo estaba. Vamos a ver. Aquí vamos a agarrar la carretera. Freeway. Muchas gracias. Aquí vamos llegando. Ahorita vamos a ver todos los, los edificios que están ahí, miren. Miren, miren, miren nomás. Miren nomás. Ahí están todos los edificios de Los Ángeles, ven. Producción no quiere manejar ahora. No, no quiere, este, grabar. Entonces dice que no quiere. Entonces, pues, yo lo tengo que estar haciendo yo solo. Pero miren qué bonito se mira los, los, todos los edificios esos ahí al final. Entonces, la little producción, pues, va allá atrás. La producción va durmiendo. Ah, hay bastante tráfico. Bueno, ahorita que vamos para los edificios, les voy a seguir grabando para ver bien el video todo. Pero aquí vamos en el 110. Pues, vamos pasando el, el 10 Freeway. Esas son las construcciones aquí. En los Estados Unidos. Miren, miren. Así hacen los anuncios. Aquí en los Estados Unidos. Están promocionando algo en una, en este, en un avión. Miren nomás. Wow. Y así es el traficar que se agarra también aquí, ven. Es un sábado a las 2.13 del mediodía. Y vamos en el, en la carretera 110 para el norte. Donde están todos los edificios que están ahí, miren. Y eso es lo que se está mirando ahorita con este gran traficar. Pero eso es normal aquí en Los Ángeles. En California. Hay muchas construcciones nuevas que están haciendo. Parece que se están preparando para todos los, lo que viene. Aquí, para el futuro. Se están preparando para el futuro. Haciendo un montón de oficinas, hoteles y todo eso. Y por el gran traficar que hay también. Porque eso, la gente pues ya que tienen oficina. Pues ahí mismo viven y todo en esos apartamentos. Y aquí vamos por debajo de la carretera 10. Esta carretera lo lleva uno. Desde aquí comienza de Santa Mónica. Y creo que termina allá por, llegando a New Orleans, creo yo. Allá por el lado de Texas y no sé qué más. Creo que llega a Miami o algo así. Y ahí está, miren. Qué bonito se mira todos esos edificios ahí. Aquí en el downtown Los Ángeles. Para ir a caminar, pues, no lo recomiendo mucho. Hay muchos, está bastante sucio y todo ahí. Pero pues, velo de lejos. Se mira bonito todos esos edificios. Miren cómo estamos aquí. Vamos a seguir grabando. Miren, aquí vamos ya casi pasando. Todo aquí los... El mero centro de Los Ángeles en el 10 y la 9. Normalmente, pues, aquí uno se sale. Y ya comienza a manejar ahí para el mero centro de Los Ángeles. Para los que no conocen, pues, muchos aquí viven. Pasan acá todos los días. Pero los que no son de aquí, son de otro lado. Pero, pues, esto es el centro de Los Ángeles. Miren los edificios. Cómo se miran. Producción. Producción. Cómo mira ahí. Miren qué bonito se miran todos esos edificios. Es algo muy impresionante. Miren los edificios. Nuestro. Miren los edificios. Miren los baños. Vamos más. Miren, gente. Miren los edificios. Trapäsidos. y así estamos aquí en el centro de los ángeles con este gran traficar